Mesopotamia. Región que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. La Mesopotamia, palabra que significa Entre Ríos, está rodeada por dos grandes ríos. El Paraná, al oeste, y el Uruguay, al este. El límite nordeste, en Misiones, está marcado por los ríos Iguazú y San Antonio, mientras que, en el sur, el Paraná y el Uruguay confluyen en el río de la Plata. Desde el punto de vista geográfico, casi la totalidad de Misiones forma parte de la Meseta Subtropical, mientras que Corrientes y Entre Ríos se incluyen dentro de la macroregión de la llanura platense. En estas últimas provincias, la región, formada por lomas bajas, está atravesada por ríos menores y esteros. Es un importante territorio ganadero y turístico, y algunos de los paisajes naturales más importantes de la Argentina se encuentran dentro del territorio, Cataratas del Iguazú, esteros del Iberá, el Palmar. Comidas con sabor propio. Varios platos típicos regionales han trascendido los límites de la Mesopotamia. En la provincia de Entre Ríos el plato típico es el chupín, que se prepara con el pez armado, una variedad muy común en el río Paraná, cuya manera más típica de cocinarlo es en ollas de hierro con vino tinto. En Misiones es muy común la mandioca, que se prepara en pucheros o frita. Hervida, es un buen reemplazo del pan. El chipátamín a base de mandioca, es otro plato clásico. Una comida apreciada en zonas rurales es el réviro, que se prepara a base de grasa, harina y aceite. Del sur de Brasil se incorporó, en Misiones, el feijao preto, un guiso de porotos negros, acompañado de arroz. Recursos naturales. En Entre Ríos los cultivos más importantes son el maíz y el arroz. En cuanto a la pesca, en los grandes ríos se dan especies de gran importancia económica, como Zábalo, Pacú, Surubí, Patí, Pejerrey, Boga, Manguruyú y Dorado, entre otros. La pesca deportiva tiene gran importancia en la región. Por su fiereza, el dorado es la especie preferida por los pescadores. Sin embargo, la sobreexplotación, tanto de la pesca comercial como la deportiva, ha puesto en peligro la fauna ictícola. Las ruinas jesuíticas en San Ignacio Mindy, en Misiones, han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.